En el plan que tenemos nuevamente en esta ocasión les traigo esta canción de Chamaquito de Blanca espero que les guste este video así que vamos a comenzar pero nos va a pasar esta canción para esta canción ocupamos como acorde a los siguientes y siempre es la misma secuencia ocupamos un la menor un fa un do y un sol ok, la canción está bien fácil está muy... siempre es igual simplemente hay que repetir siempre lo mismo te explico lo que es Chamaquito de una cuerda de manera bien rápida la menor, índice, traste uno, segunda cuerda medio, traste dos, cuarta cuerda a menor, traste dos, en la tercera cuerda la menor, desde la quinta cuerda hasta la primera ocupamos un fa índice, traste uno, hacemos sejilla desde la cuerda seis hasta la cuerda uno medio, traste dos, tercera cuerda a menor, traste tres, quinta cuerda y mení, traste tres en la cuarta cuerda fa, desde la sexta cuerda hasta la primera pasamos al do posición, índice aquí traste uno, segunda cuerda medio, traste dos, cuarta cuerda a menor, traste tres en la quinta cuerda do, desde la quinta cuerda hasta la primera pasamos al do posición, índice aquí traste dos, en la quinta cuerda medio, traste tres sexta cuerda a menor, en el traste tres segunda cuerda y Mení que, traste tres en la primera cuerda y tocamos sol Desde la sexta cuerda hasta la primera Y ahí está Ok, ahí tenemos esto La canción lleva un ritmo El cual es el siguiente En la menor vamos a hacer lo siguiente Bajemos en quinta, abajo Sexta, abajo Ok En fa Vamos a bajar en sexta y quinta O sea, sexta, abajo Quinta, abajo En do, quinta, abajo Vas a levantar andular Y hacemos sexta, abajo Así Y en sol, sexta, abajo Quinta, abajo Ok De esta manera va Ahora, si yo lo toco así No suena tan igual como la canción Miren Tienes que ir tocando Y cuando vas tocando Vas a ir estamando como que tipo Relajándola para ir tipo muteando la canción E ir sacando un poquito más para eso El ruido queda así Es como voy tocando La toco Relajo Y hago este efecto Que es de muteo Que intenta de bailar y hacerlo tú Está bien sencillo Simplemente pues hay que practicarlo Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios Si puedo responder suda La canción siempre va igual Comenzamos en un la menor aquí La menor Fa Dos Y sol Y otra vez igual La menor Fa Dos Y sol Y otra vez igualito Y otra vez igualito la menor La menor Fa Do Y sol Aquí en esta parte de la canción Va a ser lo mismo que Te dije que va a ser la menor Fa Do Y sol Nada más que equipo Ya simplemente rasguea Pero ya fue Sencillo La canción es igual Ok Por lo que ha sido todo Yo me despido La canción acaba en un La menor Por lo que ha sido todo Yo me despido Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios Aquí en la voz Gracias